Hora de moverlo Spanish boy, boy, boy Y vamos mujeres Muevalo así, como Ven aquí mami Ven aquí mami Check it for me mami Hazlo así mami Ven aquí mami Check it for me mami Hazlo así mami Ven pa' acá, pa' santo domingo Como tú lo haces, lo haces bien lindo Me tiene loco a mí, mami Ven que te voy a dar a ti, te voy a enseñar a bailar Ven a hacerlo aquí pa' acá Porque de rata está, mami Tú me mata y... Ven aquí mami Check it for me mami Hazlo así mami Ven aquí mami Check it for me mami Hazlo así mami Ven pa' acá que me va a enseñar Cómo mueve esa chapa, bien lindo, bien chata Cómo lo mueve mama Venalo así pa' mí Jame el sister T Mami Oh please Baby me hallo así Tira pa' abajo Tira pa' arriba Tira pa' un lado Al otro lado Menealo mami Menealo mami Menealo mami Menealo y... Menealo y... Menealo y... Otra vez Hame así mami Déjame así mami Ven a pa' mí mami Dale aquí mami El marquito ya está aquí Sigel también está aquí Pupi Tu papi No te pases aquí Ven aquí mami Ven aquí mami Check it for me mami Hazlo así mami Ven aquí mami Ven aquí mami Check it for me mami Hazlo así mami Ya tú sabes Santo Domingo Un artista y comenzó Y... Y nadie sabe Que es lo que viene Que es lo que viene Aquí Yo sigal Ya tú sabes Tamo duro